Pero bueno chales, aquí el Resor Ciclismo en un nuevo vídeo y estamos aquí en un nuevo vídeo de opening de cajas. Estamos en una nueva página en Dropgun y como veis es una caja que me gusta bastante la temática que tienen, con las caras estas como de demonio, por decirlo de una manera. Y como veis tenemos 312 dólares. En esta página también tenemos el withdraw bloqueado. Pero bueno, si lo apoyáis y voy haciendo vídeos, pues imagino que pronto podré llevarme algo, hacer algún pequeño sorteito, etc. Como veis tenemos 312 dólares, la caja más cara es esta de 250. No la puedo abrir, o sea, no, porque si no me quedo con 70 dólares, no quiero abrir esta, que creo que está bastante bien. La de cuchillo que voy a abrir va a ser, bueno, la máscara va a ser esta de 120. Así que mientras tanto vamos a pasar a enseñaros un poquito las cajas. Esta de OVP voy a abrir una. Una o dos como mucho, a ver cuánto... Que nos da, vale. Aquí palmamos, ¿no? Palmamos, 1.22, vamos a abrir una más. Va, danos profit en esta. Estas son las que yo no suelo recomendar en las páginas. Yo creo que no son del todo buenas. Aquí volvemos a palmar, sí. Yo estas no las recomiendo. Aquí, bueno, ligera ya es que menos. Una FADE, está rebajada. Uy, de 39 pavos. La de Dray en promoción. Nada, el suelo. Ahora una más. No sé yo si va a salir aquí en esta página algo bueno. Nada. Aquí es muy difícil. Mira, profit, aquí es profit, sí. Recuperamos tres pavos y pico. Vale. Esta tiene buena pinta. Tiene pinta de ser como una cover. A ver qué nos da. Es como una cover, 3.24, pero palmamos. Y vamos a abrir otra vez. Uy, aquí palmamos más aún. Bueno, dejamos de abrir esta caja. Vale. A ver la de USPs. La de Neonoir es mi OVS favorita. Pero no, nos da la Night Ops. Palmamos. Pero bueno, las interesantes son estas. Esta ya me gusta mucho. Esta no la voy a abrir. Voy a saber la de AK. Espérate, la supuestra la dejo para el final. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, reimpeada. Voy a abrir esta y voy a abrir... Es que no sé. Bueno, vamos con esta, vale. Esta voy a abrir dos seguramente. Bueno, si sacamos profit, abrimos más. Vale, creo que nos ha tocado lo peor de la caja. Pero a pesar de todo, no reimpeamos mucho. O sea, reimpeamos la mirada de la caja. Pero depende que ganemos, podemos ganar mucho. Uy, aquí sí. Aquí volvemos a perder. Pues voy a darle una más. Antes de haberme dado un OVP en Itaqui. Bueno, con Marine Reven, depende del estado. Pues nada, volvemos a reimpear. Ya veremos y volvemos después, ¿eh? Porque ya he dicho que antes me ha dado un buen profit. La Gourmania, vamos a abrirla. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Lo normal es que no nos toque nada de esto, evidentemente. Efectivamente, no vale la pena seguir abriéndola porque estas cajas, para que te dé profit. Mira, aquí vale, tengo un cuchillo por dos dólares, es muy difícil. Por siete dólares, esta caja puede darte profit. Yo creo que esta sí que es medio decente. Pero bueno, si te da una escopeta de dos dólares, pues como que no. Voy a abrir una más. La prima del Saber, cuatro de treinta y cinco, nada, perdemos. Ah, también está la de guantes, pero la de guantes no creo que la abramos. Esta la que acabamos de abrir, no, esta no la hemos abierto. Vamos a por esta. Esta sí que le voy a dar varias porque tiene buena cinta la caja, por trece pavos. Uy, espérate, eh. Bueno, aquí hemos perdido poco. Vale, 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 vale. Vamos a ver, me da la X con firme. Vamos a abrir una más. Bueno, habéis visto un pequeño corte. Y bueno, como veis, tenemos aquí doscientos veintitrés dólares. Vamos ya un poco a algo que sea más interesante. Porque, como veis, no estamos teniendo mucha suelda. Veis, esta tiene buena pinta. Unce pavos. No puede dar profit en varias cosas, en muchas, por ejemplo, ¿no? La palatina no creo, efectivamente. Tenemos doscientos cuatro dólares. Vamos a ir a... Bueno, aquí como veis, tenemos las de los equipos, las cajas normales, pero no es lo que nos interesa. Vamos a por la de cuchillitos y a ver cuántas podemos abrir. Y a ver si no está profit. Como veis, nos puede salir todo esto. Sin tener que escoger uno. Este flip-nade me gusta mucho. El Falshot Knight doble también me gusta mucho. El Marvel Fade. Bueno, mientras no me toquen cosas de este estilo, como esto, como esto, esto solo que no me gustan. Así los negros, oscuros, no me gustan. Los Boreal. Un gama doble que me gustaría. Un Bayonet, los Lores. Los Fade. Eso me gustan. Este me encanta. Este, este me encanta muchísimo. Este, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Así que he dicho esto. Vamos a ver esta caja de cuchillitos. Vale, 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 va, va, va. Dame algo ahí, diferente. Uf, ripeada, eh. Ripeada máxima. Vamos a por una segunda. Dame profit. Dame profit. Buenísima. 143. Vale, pues ya está. Aquí hemos sacado profit. No lo pienso vender. Que hemos sacado 20 pagos de profit. Que querréis que no, pues está bien. Y me gustaría... Mira, voy a hacer una cosa. Ahí. Mira mi inventario. Y como solo me queda esto, lo voy a vender. Y voy a ir a abrir la de 25. Me voy a gastar lo que me queda, la de 25. Y a ver si me da algún buen drop. Vale, palmamos la primera. Lo que me gustaría es poder abrir más cajas de una tirada. Estaría muy top. Ojo, ojo. Dos oreos seguidas. Estamos palmando. No tiene que dar el drop. Ahora nos tiene que dar el drop. Bueno, ya tío, va. Normalmente me la he atado. Pues se está cargando la página. Es decir, cuando nos suelte, igual cogen el suelto unos guantes. Bueno, a pesar de que no nos suelta nada con lore. Bueno, ya con las oreos, ¿no? Nos queda para dos tiradas. Y para dos tiradas nos da. Lo vamos a perder. Bueno, según como nos da para... Para una última. Bueno, bueno, una última, ¿eh? Última tirada. Vamos a ver si hay suerte, pero... Que dijo, tío, a mí antes me ha dado suerte. Y ahora no. Esta caja no me ha ido nada bien ahora. Había una caja de 13 por ahí. Vamos a acabar abriendo esa de 13. Para despedir el vídeo, efectivamente, ahí ya lo tenemos. Y bueno, con esta cajita vamos a acabar el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejar un like. Ahora os dejaré mi código de afiliado. Vale, palmamos. Y ahora vamos a dejar por aquí. Como veis, mi código de afiliado donde está es este. Os dejaré este enlace en la descripción. Sé que es largo, pero bueno, entráis, os lo veáis. Os darán ya un dólar gratis. Para abrir la página. Ya no está nada mal. Y bueno, por un dólar, pues, podréis abrir... La caja esta de... De Glocks. Que imaginaos que os haré una fade. Pues, tendréis suerte. Tendréis suerte en le depositáis y os sacáis un arma de 200 y pico pavos. Pero bueno, dicho esto, vamos a hacer un corte. Vamos a acabar despidiéndonos ya. Así que, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Y os lo veis con un like. Suscríbelos para más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.